Me imagino que no nos va a correr la lluvia, ¿no? Hace 50 años, me decía un vecino, por primera vez les habían hablado de este túnel, hace 30 años se lo habían prometido. Pero hace 3 años, un intendente, con coraje, con capacidad de gestión, después de haber hecho 6 túneles con recursos del municipio, con plata de cada vecino y vecina de San Fernando, vino a plantear que esta era una obra que la teníamos que hacer en conjunto. Y lo primero que le tengo que decir a Juan es gracias, porque voy a llegar a horario a la cancha, ya no voy a llegar tarde, porque a veces la barrera me hacía llegar tarde. Pero el símbolo de eliminar barreras y hacer pasos bajo nivel o pasos sobre nivel es el símbolo de eliminar obstáculos. El tren nos une y las barreras nos dividen y tenemos que pensar a nuestra sociedad igual que pensamos nuestra conectividad. Hay cosas que nos unen, el sueño de la igualdad de oportunidades, el sueño de sentirse parte de una sociedad y también hay cosas que nos dividen, la pelea, la violencia, la vanidad, la mezquindad. Por eso yo le quiero agradecer hoy a Juan, a Alicia, a Luis, porque siempre fueron generosos, siempre fueron agradecidos, siempre pensaron de manera colectiva y por eso San Fernando es lo que soy, un ejemplo. San Fernando, así como alguna vez soñamos desde al lado, desde Tigre, con que se podía construir liderazgo, que hoy lo perdimos, San Fernando hoy lidera en polideportivos, en hospitales, en espacio público, en iluminación, en túneles, en puentes, en espacio verde, en cuidado del medio ambiente. Y espero que Malena vuelva a poner a Tigre donde tiene que estar. Pero también quiero decirles que soy agradecido y me emocioné mucho con lo que decía Juan, ustedes me conocen, algunos del barrio, otros de la cancha, otros de compartir sueños en la política. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. y la verdad es que no lo hice personalmente. Lo pude hacer porque había un equipo, porque había gente que desde lo afectivo, desde lo político, desde soñar que un país país que habíamos recuperado después de un endeudamiento vergonzoso al que lo sometieron no se podía caer por una crisis política. De la misma manera, con la misma generosidad, con la misma vocación de soñar, vamos a seguir trabajando, no pensando en lugares personales, sino en el sueño colectivo de construir un San Fernando mejor, una provincia mejor, una Argentina mejor, no importa qué lugar nos toque, estamos para poner el hombro, estamos para trabajar. Gracias, Juan, por darnos el ejemplo, por mostrarnos el camino, generosidad, humildad y espíritu de equipo. ¡Mucha fuerza!